Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, excelente beneficios para la salud de consumir ñame púrpura. Hay muchos estudios que indican que algunas variedades de ñames son un gran reemplazo de carbohidratos de arroz o granos enteros. Seguramente usted ha sabido que los carbohidratos podrían causar algunas condiciones como la diabetes y el aumento de peso debido a la alta concentración de glucosa contenida en carbohidratos, pero evitando que no es la solución porque no importa que, su cuerpo necesita carbohidratos para producir energía. Es por eso, aquellos que se esfuerzan por encontrar solución a este asunto están empezando a cambiar su dieta en ñames. ¿Qué son los ñames púrpura? Para averiguar más sobre ñames púrpura a continuación es la lista de los beneficios para la salud de los ñames púrpura que debe saber y podrían ser las razones por las que debe agregar ñames púrpura a su dieta diaria. 1. Remedio natural al asma. El asma no es una afección que sea fácil de tratar, pero algunos estudios han demostrado que existe una conexión entre el consumo de ñame púrpura y la reducción de los síntomas del asma. 2. Gran fuente de carbohidratos. Si usted está buscando un reemplazo más sano de otros alimentos básicos como el arroz o las patatas, podría agregar ñame púrpura como la alternativa porque es rica en carbohidratos, que es la principal fuente de energía. 3. Contiene agentes anticancerígenos, como ricos en antioxidantes que podrían actuar como agentes contra el cáncer. Los ñames púrpuras son grandes para prevenir el desarrollo de células cancerosas. Además, también contiene yodo y selenio que es grande para superar las células cancerosas. 4. Genera células y tejidos. La razón por la cual los ñames púrpuras son grandes para la construcción de células y tejidos es porque es también una excelente fuente de proteínas. 5. Excelente fuente de proteína. Como una excelente fuente de proteína, el ñame púrpura podría ser un gran alimento para los vegetarianos que no pueden obtener proteínas de la carne. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!